¿Cómo andas? Bueno, yo bien. ¿Vos cómo andas? Que veo que estás en mudanza. En realidad no nos estamos mudando, te cuento. A ver, ¿cómo andas? En virtud de una necesidad que nos viene golpeando la puerta... Literalmente. Literalmente. Hemos decidido conformar en esta casa que está en Avenida Rioja un refugio para mujeres. Ah, bien. Un refugio para mujeres. Con talleres específicos que es más o menos lo que hemos venido probando con el tiempo y que consideramos que da resultado, ¿no? No solamente darle a las mujeres que son víctimas de violencia, a las mujeres en general, ¿no? En condición de vulnerabilidad. No solamente darles la atención psicológica, el acompañamiento emocional, legal, sino también una posibilidad laboral. Entonces, en virtud de eso y de que cada vez, como decía recién, nos golpean más la puerta, es que hemos decidido abrir este refugio. Oficialmente va a ser el día 26 de noviembre, el día siguiente, el día de la no violencia hacia las mujeres. Y con la idea principalmente de que las mujeres que tengan la necesidad de venir a este hogar puedan tener un desarrollo general de sus habilidades para que en el corto plazo puedan autosostenerse económicamente. Bueno, esto es muy importante. ¿Cuántas mujeres aproximadamente hay en esta casa de la calle Ríosca? Le vamos a sacar una foto mientras estamos haciendo la nota para mandársela a Cristiana, si vamos viendo la cara de Laura. Bueno, en la asociación tenemos que vienen acá al local central alrededor de 300, 400 compañeras de manera semanal. También en virtud de eso, es de haber una necesidad de ampliarnos un poquito más. La otra casa va a estar, está por la 25 de noviembre. O sea, esta casa va a quedar acá. Pero para atención de... Fundamentalmente, como un refugio, en el primer piso, en la parte de abajo van a ser talleres de inclusión, en donde van a estar las señoras que tengan la necesidad de estar en el refugio, más las compañeras que vengan a continuar con sus capacitaciones. En la otra casa van a funcionar las unidades productivas más los talleres de formación, que son los que estamos haciendo en los distintos rubros. Bien vos dijiste, nuestro fuerte es el tema de las comidas, que utilizamos como una herramienta para poder generar recursos para sostener los hay comedores que tenemos en distintos puntos de la provincia, inclusive en esta casa. ¿Ha tenido problemas con la entrega o el pago de los planes? Nosotros tenemos ahora... Sí, sí. Desde que a nivel nacional el Ministerio de Trabajo de la Nación dio la baja masiva, que después de todo lo que se hizo, se logró cobrar hasta el mes de mayo, las mujeres están cobrando ahora una pequeña parte, están cobrando salario social complementario del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Con eso no hay problema de pago. Pero sí tenemos un inconveniente que no logramos que el Ministerio de Trabajo cumpla con el cupo establecido de contención que era alrededor del 30% de los beneficiarios de la provincia que se tenían que cubrir para... O sea, deberían seguirse capacitando, ¿no? Eso no lo hemos logrado, estamos trabajando mucho para eso, con muchas propuestas, porque nosotros seguimos diciendo que es necesario que nuestra provincia empiece a producir más. Sin virtud de eso, las propuestas son presentadas al Ministerio de Trabajo con relación al tema de huertas y la pequeña producción agroindustrial de esas frutas y verduras que producirían estas huertas. Después de seis meses que estamos con estas sesiones, todavía nos tienen a las vueltas con infecciones y distintas cosas, y no hay una respuesta concreta para este sector que dejó de cobrar. Estaba leyendo el boletín oficial, no sé si has visto el boletín oficial de la República Argentina, ya te lo voy a reenviar, ahí también se lo hemos reenviado a Cristian y a Alberto y a Dante, donde se está hablando mucho de las políticas de género, que salió en el día de ayer, y se reduce la calificación de la deuda argentina a categoría B, lo que quiere decir que los intereses de la deuda son y serán más altos, más transferencia de ingresos, y una noticia trascendente, pero seguro que menos importante que lo que dicen por ahí, la política de género, que marcan el pulso de la opinión de nuestra comprometida sociedad, y especialmente para las mujeres vulnerables. O sea que se va a hacer una política desde el Ministerio de Hacienda, la Nación, no sé si sabes algo de esto, porque es reciente, ¿no? Que se tiene que ayudar a las mujeres especialmente vulnerables, ayudas, amas de casa que no consiguen trabajo, porque tienen que cuidar a los chicos, bueno, un montón de casos. Mira, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos todo eso como anuncios, ¿no? Realidades concretas. Pasó en el Consejo Nacional de la Mujer, que el presupuesto, a pesar de haberse anunciado que iba a aumentar, cada vez es menos lo que se tiene específicamente para destinar a las políticas de prevención, de contención. Nos ha tocado, como ustedes saben, estar en el corazón del Ministerio de Desarrollo, que es en donde se debería tener en cuenta estos sectores vulnerables que tanto habla el Gobierno Nacional y que no reciben respuestas. Yo creo que con vos hablábamos la vez pasada, la falta de sensibilidad que tiene este Ministerio. Entonces, desde ahí la susceptibilidad que se podría decir de creer que eso se vaya a efectivizar en políticas públicas o políticas de Estado que mejoren las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Bueno, debemos lucharla todos los días, peleando, creando puertas. Alberto, te escucha, Laura, si querés hacer una consulta. Quería hacerle una pregunta. Laura, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, sí. ¿Cómo está usted? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la tarea de ustedes, por un sector realmente que no la está pasando bien y está muy vulnerable. Así que comprendo las dificultades con que ustedes se encuentran. Pero, concretamente, la Nación, ¿qué es lo que está debiendo hoy en términos de compromisos asumidos con el Gobierno de la provincia y que hoy no se están cumpliendo? Bueno, con relación al convenio firmado con la provincia, se ha cumplido solamente la parte relacionada con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, que es una pequeña porción de aquellos vulnerables que quedaron fuera de programa. Lo que está relacionado con el Ministerio de Trabajo y hasta hoy podemos decir que se ha cumplido quizás en un 5% de ese 30% que deberían haber bajado programas específicamente para no solamente contener, sino insertar laboralmente a gran cantidad de personas que quedó sin ningún tipo de beneficio. Por eso es que nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados como organización, sino que vamos y venimos de Buenos Aires para empujar el cumplimiento de este convenio, de este compromiso de Nación-Provincia, en donde las organizaciones también somos parte. Claro. Laura, volviendo al tema de las huertas. Yo en algún momento de mi vida, como responsable de una empresa en San Juan, tuve una experiencia muy exitosa en un lugar de una villa de caucete muy, muy pobre, en donde junto con el INTA implementamos el tema de la entrega de semillas. ¿Eso no se puede volver a rescatar? ¿Está en curso? ¿Está suspendido? El plan Pro Huerta, concretamente. El plan Pro Huerta, como muchos del INTA, también ha sufrido un gran recorte. Nosotros hace tiempo que venimos acompañando las medidas que el INTA a nivel nacional y también acá en la provincia con mucha preocupación, ya que yo coincido totalmente con lo que usted dice, porque nosotros también en el 2003, particularmente 2004, tuvimos muchas experiencias, ya que desde el Pro Huerta se pudo ver contención a través de la capacitación, pero también a través de la práctica, en donde hubo muchas familias que pudieron sacar a los chicos del estado de desnutrición porque se articuló con organizaciones nacionales e internacionales para brindar una contención alimentaria importantísima. Bueno, hoy ni siquiera tenemos la posibilidad de tenerla semilla. Entonces, desde ahí la imposibilidad de seguir con esto, que para nosotros es muy importante, que es la alimentación sustentable a través de este tipo de programas o iniciativas. Bueno, Laura, yo comprendo perfectamente bien, yo creo que sería más que bueno subirse al avión con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia e ir a golpear la oficina de Carolina Stanley porque es cierto lo que dices vos, que los anuncios de los titulares de los diarios hay muchos, pero de concretas, reales, llegadas de esos materiales a las provincias deja mucho que desear. Así que bueno, yo sé del espíritu de empuje que tienen ustedes y la lucha, así que bueno, no queda más remedio que intensificar esa acción. Y sí, y en vista del aumento gradual que están sufriendo los precios, nosotros en el mes de octubre hicimos una medición en la provincia del 6,4% de incremento con relación al mes anterior. En los primeros 15 días ya había aumentado el 3,7%. ¿Sobre qué producto, Laura? ¿Sobre qué producto? Y los que conforman la canasta básica alimentaria, fundamentalmente, bueno, el tema de las verduras, principalmente el tema de la papa, que es algo que tanto se consume, los lácteos, las carnes. Entonces, desde ahí es nuestra ocupación y nuestra gran preocupación en empujar, ¿no? Que cosas concretas se vayan realizando. Le cuento a Alberto y a Laura, y esta mañana con Dante empezábamos hablando que yo había hecho un relevamiento en Chimas el domingo, carísimo los precios, y era uno de los departamentos más económicos, o sea que ahí se nota la inflación. ¿Ustedes tienen alguna encuesta de dónde son los lugares más económicos? Bueno, nosotros seguimos diciendo que en el general de la compra siempre conviene comprarle al almacenero, porque la carne, la verdura y el pan lo tienen más barato que en las grandes cadenas de hipermercados. Y con relación a la compra de alimentos secos, lo mejor para comprar son los mayoristas. ¿Cuál es el problema? Que los mayoristas no pueden ir a comprar un kilo de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas familias o vecinos? Se están juntando para ir a comprar en estos lugares, porque es significativamente más barato comprar. Entonces, y bueno, nos tenemos que ir viendo y dando vuelta porque si no, no llegamos a comprar porque hoy está el otro grave problema que es el tema tarifario. Como las boletas de luz y de gas están llegando tan elevadas es que las familias se ven obligadas a elegir entre pagar servicios o comer lo que corresponde. Entonces, bueno, tenemos una ardua tarea con relación a eso también. Bueno, muy bien, Fabiana. Nada más, no tengo más nada. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos en nuestra casa. Y bueno, desde ya quedan invitados porque el día 26, en virtud del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, que es el 25, vamos a inaugurar este refugio del que conversábamos recién. Para mujeres en general vamos a tener prioridad por las víctimas de violencia, pero para las mujeres en general. Y temprano en la mañana en la Plaza Gertrudis Funes vamos a hacer un homenaje a Gertrudis, que fue una de las pioneras sanjuaninas que luchó por la salud pública y vamos a abrazar esa plaza particularmente en virtud de todo lo que está pasando con la salud pública. Y además vamos a hacer una presentación artística de cómo vemos y sentimos las mujeres la violencia que estamos sufriendo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, gracias Fabiana. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 10.37 de esta mañana del martes 13 de noviembre. Acuérdense del dicho, no te cases ni te embarques en este día, así que ni tomes un cruce.